¡Esto es! Pasamos los dos cortes de la guía. Ahí, así. Un poquito más de lado a lado. Un poquito más de lado a lado. ¡Qué onda, qué onda! ¡Qué onda, qué onda! ¡Para ver, Falión! ¡Vamos a ver, ya está ahí! ¡Vamos a ver, ya está ahí! ¡Vamos a ver, ya está ahí! ¡Vamos a ver! El señor talón se anda elegante. ¡No se bota, mi hermano! ¡Categoría! Sintiendo siempre, sintiéndolo dentro del arma. Lo que llega a la madrugada, sintiéndolo, la están esperando Semillé en España entera. Y hay comida en eso, ¿eh? Y hay tortotero de los chicos. 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 Y hay tortotero de los chicos.